Entre los días 7 y 11 de noviembre de 2011, se llevó a cabo en la representación de la Organización Panamericana de la Salud en Paraguay la consulta técnica con expertos de la región para reflexionar críticamente sobre las principales dimensiones del análisis de situación de salud ASIS. El objetivo de la consulta fue definir los contenidos principales de los lineamientos para el ASIS en sus componentes conceptuales, axiológicos, metodológicos, instrumentales y procedimentales para disponibilizarlo a nivel regional. Durante las jornadas, se realizaron revisiones críticas sobre el análisis de mortalidad y morbilidad, el monitoreo de determinantes y desigualdades de salud, la determinación de necesidades y prioridades de salud, así como la gestión del espacio-población y las salas de situación y el uso estratégico del ASIS para la gestión en salud. Bueno, un análisis de situación de salud comprende una serie de etapas que son técnicas, requiere que sea hecho colectivamente con la participación de expertos en el centro de salud, pero que conozcan y puedan compartir las necesidades de salud de la población, identifiquen los principales problemas, cómo percibe la población su salud, cómo percibe la población sus principales problemas de salud, cuáles son las principales causas de enfermedad, las principales causas de muerte, por qué la gente acude o no acude a los servicios de salud, y de allí desde esta identificación de los problemas establecer prioridades. En ese establecimiento de prioridades se requiere mirar cuáles son los problemas que más afectan a la población y sobre todo entender cuáles son los determinantes y las potenciales causas de esos problemas, porque los problemas de salud no afectan igual a todo el mundo. Hay personas que por su vulnerabilidad social tienen mucho más riesgo de desarrollar problemas de salud que otros, y es lo que hemos hablado de esas desigualdades o de esas inequidades que muchas veces son injustas, donde un grupo de personas es mucho más vulnerable y se afecta más por esta situación de salud cuando hay más desnutrición, menos acceso a los servicios de salud, y ahí son los valores de solidaridad, de participación, de una búsqueda, de una equidad. En esas condiciones los valores que un análisis de situación tiene que tener en cuenta para poder definir a dónde orientamos los recursos, porque no todos necesitamos iguales integraciones que salen a estar, deben ser diferenciales de acuerdo a las condiciones de vida que tengamos y de acuerdo a las diferencias en el riesgo enfermario móvil, que muchas veces se concentran más en poblaciones más vulnerables de la población. Bueno, en Colombia, en todo el proceso del ejercicio de la salud pública, de la atención, de los problemas de salud de la población, es muy importante partir de un análisis de cómo se da la situación de salud. Y si no hay un análisis de cómo se da la situación de salud, no se pueden proceder con los procesos de planificación de los servicios de salud, ni establecer tampoco las prioridades, ni definir cómo se van a destinar los recursos para resolver esos problemas y esas prioridades en salud. En Colombia, recientemente, hemos tenido una reforma del sistema de salud y desde 1993 se convirtió una ley, la ley 100, que introdujo para el país un sistema de aseguramiento. O sea, se espera que toda la población colombiana tenga un aseguramiento en salud, pero esto, aunque ofrece muchas ventajas, también ha sido difícil hacer un proceso articulado de planificación de salud. Porque, como cada aseguradora tiene sus afiliados, el estado pago con la afiliación de las personas más pobres, encontramos una necesidad muy grande de ayudar a integrar las intervenciones del sector salud. Al integrar esas intervenciones, el país, por ejemplo, específicamente Colombia, puede elaborar, y elaboró de hecho, un plan de salud pública para ir a intervenir en los principales problemas de salud. Lamentablemente, no siempre hacemos planificación de salud en todos los municipios, o en los centros territoriales, pues a planificación de salud que hacemos se queda guardado el documento de análisis de situación de salud, y que contribuya a la toma de decisiones. Pero el propósito, incluso el propósito de esta reunión que nos convoca aquí, es intercambiar todas esas experiencias de cómo elaboramos así en distintos países, cómo hacemos la abogacía, cómo hacemos la interacción con otros sectores que tienen que ver con la salud, con los distintos niveles y políticos que intervenen en las decisiones de salud, para mirar cómo hacemos de la CIS una posibilidad y un proceso que sea integrador, que realmente no sea un documento escrito, sino que contribuya a la toma de decisiones, porque la finalidad es mejorar las condiciones de salud de la población. Bueno, la experiencia en Colombia de los análisis de situación de salud se realiza en todos los niveles del país. Como digo en todos los niveles, hace parte de los municipios como parte de su plan de salud, de los departamentos que son las regiones o provincias o estados en los que está el país y del país. Me voy a referir como a la última experiencia que tuvimos en el país de hacer un análisis de situación de salud. O sea, ya escoger toda la situación de salud de Colombia para tratar de explicar cuáles son los principales problemas que nos aquejan en salud a los colombianos. Para hacer ese análisis de situación de salud tuvimos que consultar lo que llamamos en el país las estadísticas vitales. Las estadísticas vitales son las que recogen todos los registros de los nacimientos, de las muertes, tanto de petales, de niños pequeños, como de las muertes en la población general. También captamos todos los registros de notificación de enfermedades, los registros de enfermedades atendidas que nosotros llamamos RIPs, o sea, registros individuales de prestación de servicios. Y también tomamos datos de unas encuestas de salud que hicimos una en el año 2007 en el país, que fue la encuesta nacional de salud, y cada cinco años hacemos encuestas de demografía de salud acerca de condiciones del hogar, condiciones de acceso a servicios, condiciones de saneamiento básico, de recreación, de participación de la población en organizaciones comunitarias. Y esas encuestas toman estadísticamente una muestra representativa de los habitantes del país por las diferentes regiones y nos permite llegar a ese diagnóstico y hacer ese análisis de situación de salud. El análisis que hicimos más recientemente, entonces, tiene partes que nos permiten mirar cuál es la situación de los hogares, cuál es la constitución de las familias, qué problemáticas hay ahí. Por ejemplo, es muy preocupante saber que en el país, en Colombia, una tercera parte de los hogares está esa encabezas de mujeres, madres, cabeza de familia, lo que implica para la salud unas condiciones y para la mujer misma en el país unas condiciones importantes. También uno analiza la parte demográfica de los censos. Si encontramos, por ejemplo, en el país que ya casi el 75% de la población colombiana vive en las grandes ciudades o en poblaciones grandes y ya en las zonas rurales solo vive el 25%. Entonces, eso a salud es algo, porque ya hay que atender la situación de salud de núcleos urbano de una población más urbanizada cuando la población rural está en situaciones de más lejanía, de más dificultad de acceso. También tenemos problemáticas muy serias, no solo en la mortalidad materna, infantil, aunque tenemos logros, todavía la enfermedad y la mortalidad del innatal en torno al nacimiento es grande. Y la problemática de la violencia es una problemática bastante grande también en el país, que lo damos con estas encuestas y identificarla tanto en nuestra familiar, en la relación de pareja, en el maltrato al menor, también como la violencia interpersonal. Y otra parte de las causas violentas importantes para Colombia ha sido la accidentalidad. Ahora tenemos mucha accidentalidad por tránsito, por vehículos como las motocicletas, entonces hay una problemática grande en las causas externas y de la violencia. También tenemos padecimientos infecciosos, hay todavía zonas con malaria, zonas muy afectadas con dengue, zonas afectadas con mismaniasis, con tuberculosis, pero también las enfermedades crónicas, mucha enfermedad cardiovascular, mucha obesidad, poca actividad física, ejercicio de la población y también el cáncer. Dijéramos que ahí resumiríamos los principales problemas de salud. De ahí que se deriva un Plan Nacional de Salud Pública, que tiene que decir de esas prioridades cómo las intervienen, cómo hacen las acciones y cómo hace que los recursos que se tienen de salud y para salud pública se inviertan en los distintos territorios peleando respuesta a esas prioridades. Vengo de Perú con una experiencia específica que tenemos de ASIS para el nivel subregional en el país. No soy parte del sector salud en este momento, trabajo para una organización no gubernamental. Y justamente la experiencia de mirar desde fuera el sistema, pienso que es una contribución de la riqueza a la metodología que estamos aplicando en el país. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Diferentes países, acá en esta reunión en Paraguay, es con base a las experiencias que cada país tiene, construir algunos lineamientos generales, que es importante tenerlos en este momento. no existen, que les sirva a los países hacer una lectura de la situación de salud, pero sobre todo a vincularla a la toma de decisiones. Hasta ahora, en la mayoría de países, y también en Perú, se tienen documentos de ASIS, pero como un documento en físico. El proceso en sí mismo, que consiste en cómo colocamos las prioridades sanitarias en la agenda de los que gobiernan, de los políticos, de los que hacen la gerencia en el servicio de salud, es un proceso débil. Y es débil porque los políticos no toman decisiones basadas en información dura. generalmente la hacen centrados en información blanca, basados en la intuición, o por intereses, o por presiones de la población, de algunos grupos de la población. Entonces, una de las cosas novedosas de este documento que estamos formando es recomendar mecanismos, a través de los cuales los que generamos los asismos técnicos podamos vincular esa información a la toma de decisiones. Y el otro elemento que es novedoso es no sólo decir a los políticos, a los gerentes, estos son los problemas de salud, sino, mire, si este es el problema de salud, que es prioritario, con estas intervenciones de salud usted puede resolverlas. Entonces, dirija sus recursos financieros hacia estas intervenciones. Ese es otro componente novedoso e interesante de este ASIS, que además tiene que ver con la evidencia científica de los políticos. Es decir, el ASIS no va a recomendar intervenciones que no tengan un sustento científico o empírico. La experiencia de análisis de situación de salud en el Perú tiene cerca de 15 años atrás. Hasta hace cerca de 13 años trabajamos con una metodología de ASIS clásica que tenía proponente descriptivo y explicativo básicamente de enfermedades, mortalidad y llegaba hasta el tema de la priorización de los problemas de salud no necesariamente vinculante con los tomadores de decisiones. Es ahí que en el año 2008 la Dirección General de Pedagogía del Ministerio de Salud decide cambiar, transitar a una nueva metodología de ASIS y nos solicitan a Juan Pablo Murillo y mi persona formular una propuesta que pudiera responder a los nuevos retos que el país se enfrentaba y que enfrenta actualmente que tiene que ver con el proceso de reforma del sector salud el tema de la descentralización de salud el nuevo presupuesto por resultados a través de cual financia el Ministerio de Economía las acciones en salud y como es que se podría vincular las acciones en salud con los programas de gasto social con los programas sociales. Entonces iniciamos la formulación de la propuesta haciendo primero un estudio cualitativo de percepciones sobre la utilización de la ASIS en gente que sería el potencial usuario de la ASIS es decir políticos funcionarios de los altos niveles del sector salud y gerentes de los servicios de salud y encontramos algunas cosas interesantes voy a decir las principales una que la ASIS era un hombre de marca todo el mundo conocía que es ASIS pero cuando uno hacía preguntas en relación a qué significa la ASIS encontramos poco poco de lo que realmente es o de ser el otro elemento es que y lo dice toda la evidencia científica que los políticos toman decisiones basados en la intuición basados en intereses de grupos basados en presiones y con muy poca información técnica generalmente lo hacen información técnica dura generalmente lo hacen por información blanda esto nos estaba indicando que la metodología tenía que encontrar un camino de cómo se vincula la información dura blanda también pero obtenida con suficiente sustento con la forma con el pensamiento lógico en que los actores políticos toman las decisiones entonces nos embarcamos en la construcción en la formulación de este asis que lo hicimos también de manera participativa brindando asistencia técnica al equipo de asis de la dirección general de la tele de la tele contuvimos un documento interesante que no solo fue un documento escrito sino fue validado en algunas regiones y con esto que encontramos fuimos a final del documento entonces contamos hoy con un documento aprobado oficialmente por el Ministerio de Salud que es la metodología para el asis regional regional en Perú significa subnacional tenemos 26 regiones en el país idealmente cada región debe formular cada 4 años que dura un periodo de gobierno un asis y cada año lo actualiza que es diferente del asis anterior que lo hacía año a año generalmente llenaban como un formato que de novedoso tiene esta metodología de asis nueva esta tiene algunos de los elementos que ahora estamos recogiendo en la reunión los centrales que parte identificando los territorios vulnerables en base a características sociales demográficas ecológicas establece territorios de acuerdo a nivel de vulnerabilidad y en esos territorios cuando ya están identificados hace el análisis de la morbilidad y mortalidad establece prioridades y define las intervenciones para esas prioridades un territorio no tiene las mismas prioridades del otro y pese a que las prioridades fueran semejantes las formas de responder las formas de solución tampoco son iguales porque depende de varios elementos que configuran el territorio tiene un momento de incidencia política donde se señala los caminos que pueden usar los equipos los epidemios para lograr que los políticos tomen en cuenta esa información tan valiosa y tan difícil de obtener y en general el documento aborda los temas de descentralización el tema de cómo incorporar indicadores para el financiamiento desde el Ministerio de Economía y Financias y centralmente el tema de la gestión del territorio en Perú tenemos una ley de gestión del territorio y este es un elemento que nos ha ayudado para la formulación de la CIS pensando en un foco interno ahora esto es un documento metodológico un documento escrito su implementación depende del esfuerzo y de las capacidades que tengan los equipos regionales tenemos un poco más de un año el Ministerio de Salud capacitando a los equipos regionales y lo que se ha encontrado lo que se ha encontrado es que hay una debilidad en el tema de vincular el proceso mismo de la CIS con los tomadores de decisiones o sea este espacio de lograr la vinculación no es sencillo y esto tiene que ver con los epidemiólogos y los equipos técnicos tenemos que ir adquiriendo habilidades para hacer incidencia política que es ejercitar no es una cosa que se adquiera en el tema bueno la sala de situación de salud es otra herramienta que vienen trabajando los países desde hace varios años en realidad en la OPS lo que hemos hecho en varias reuniones es un poco rescatar qué experiencias están teniendo los países sobre salas de situación de salud entendemos a la sala de situación de salud como un espacio físico donde un equipo de trabajo multidisciplinario analiza la situación de salud en situaciones de contingencia o para analizar tendencias de situaciones de salud en ambas en ambos momentos la sala se convierte en un espacio analítico y está vinculado directamente al proceso de toma de decisión entonces la sala de situación de salud es una experiencia muy interesante que favorece el análisis de situación de salud que es lo que estamos realizando que es lo que estamos revisando ahora como conceptos básicos de trabajo las salas de situación de salud han tenido una respuesta muy importante en experiencias de nuestros países sobre todo ante situaciones de contingencias emergencias inundaciones o situaciones de epidemias entonces queremos un poco documentar y rescatar todo ese proceso metodológico instrumental de una sala de situación de salud considerando que otras cosas han hecho en los países partiendo desde la teoría inicial del concepto este de sala situacional que ha trabajado bastante Brasil o ha trabajado durante los años 90 en distintos espacios de Brasil tanto federales nacionales o subnacionales teniendo como base todas las conceptos teóricos de Carlos Matos un economista de los años 80 que propuso este concepto de sala situacional de salud como un espacio estratégico técnico donde se revisa y elabora información estratégica útil para el proceso de toma de decisión entonces también ahora vamos a revisar un poco cuánto aporta este instrumento de salas de situación de salud que sin duda va a forzar el proceso de análisis de la situación de salud y condiciones de vida de la población vinculado al proceso de toma de decisión la herramienta para la toma de decisiones en salud se basa en la articulación de diversa información de diferentes fuentes tanto primarias secundarias diversos tipos de información cualitativa cuantitativa que nos orientan en armar un escenario en cuanto a las condiciones de salud de una población pero al mismo tiempo así como herramienta debería darnos la posibilidad de tomar decisiones en salud y para eso además de este escenario de datos y de información tenemos que armar un escenario de actores de actores sociales que son aquellas personas o grupos con poder en una comunidad puede ser un país o una región que nos van a dar la posibilidad de intervenir o que nos van a frenar nuestra intervención y en realidad todo esto articulado es un insumo fundamental para la toma de decisiones en salud Bueno en Argentina se viene haciendo análisis de situación de salud desde uno diría más o menos desde los 2000 en adelante a nivel del Ministerio de Salud de la Nación hay un equipo de trabajo que se llama UNAMOS que en realidad en este momento no está funcionando como funcionaba antes con esa capacidad de meter en la agenda diversos temas de salud y problemáticas de salud en la población y nosotros tuvimos un crédito del Banco Mundial en el año 2004 que fue el MIGIA que fomentó el desarrollo de salas de situación y la análisis de situación de salud en ese marco también se empezó a hacer a nivel de las provincias y de algunos municipios el mayor problema que tenemos en Argentina con esta herramienta es que queda en las oficinas de epidemiología digamos está hecho por epidemiólogos no se lo visualiza como parte de un proceso de gestión sino que se lo visualiza más a como un conocimiento técnico sobre la situación de salud pero no una herramienta para la transformación en general son documentos que se encuentran en páginas web que sirven para la academia para las universidades para sacar datos para los servicios para pensar en alguna intervención muy puntual pero no se enlazan con la posibilidad de transformar las condiciones de salud de la población Bueno este tema de las situaciones de salud ASIS realmente es un tema de cooperación técnica de la organización que no es nueva es una de las funciones asesales de salud pública que realmente todos nuestros países miembros han acordado y están conscientes de su importancia y lo que hemos venido armando durante los últimos años es intentar sistematizar todo este conocimiento todas estas propuestas para lo que lo llamamos ASIS sabemos que algunos países los países de alguna u otra manera realizan análisis de situación para la toma de decisiones lo que estamos buscando ahora en esta iniciativa es con base en las experiencias de un grupo de expertos inicialmente armar un documento que pueda servir como una guía para los países que están comenzando o a pesar de que a veces están realizando que se viera sistematizar este trabajo para la toma de decisiones no solamente a nivel del país realmente estamos considerando que esta herramienta no es solamente para uso a nivel nacional sino que sabemos que eso también se puede y debe utilizar derecho a nivel subnacional ya sea regional ya sea estatal ya sea departamental y también en el nivel local también existen con